Esta canción está dedicada Matada a las víctimas del desaudio inmobiliario La unión hace la fuerza Toda la vida entera por pagar Hipotecados, condenados, morbernos Luchan por la familia, prioridad Evitaremos un futuro incierto No puedo ver Que mi familia llora No puedo ver que gente extorsiona No puedo ver como personas pierden Todos sus bienes solo por intereses No quiero ver que gente se enriquece Con el dinero de humilde gente No puedo ver que mi familia llora No puedo ver a mi familia roto No quiero ver que Dios no No puede ver que Dios me juego No puedo matar No puedo ver que Dios no No puedo ver que Dios te lo No puedo ver que Dios no Gracias a toda esa gente Que usa su ayuda desinteresadamente Para que toda persona disfrute de una vivienda divina Plataforma Stop Desautos Plataforma Afectados por la hipoteca Lo que jode el Estado Que lo arregle el pueblo Plataforma